qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy GabyXDanteX y aquí seguimos con Valiant Heard para Xbox 360. Bueno habíamos dejado a Ana aquí cuando trajo a los franceses a sus soldados compatriotas y vamos a ver qué destino le depara a Ana vamos a ver si por acá atrás me encanta buscar cuando hay cosas así que no vemos darle al botón por las dudas que hubiese algo 7 de septiembre de 1914 Marne Francia ahí necesitaba bien una lluvia venga para acá el caballero lo atendemos ya se pone más difícil son empiezan a cambiarse los botones aparte del aura para el cheo del B hay que estar muy atentito al B ahora A A A B B B me parece que le pifí a la última no buenísimo pasaron 7 meses movida por la compasión Ana se entregó en cuerpo y alma a curar a los heridos y a los enfermos la vida salvada era otra pequeña victoria sobre la guerra no obstante el conflicto se intensificó epa 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 que te vi que tenemos acá restos de metralla de un proyectil restos de metralla de un proyectil que contenía balas de plomo dependiendo de sus parámetros el proyectil podía explotar al contacto con el suelo despidiendo su contenido o en el aire causando más destrucción aún bueno me parece que me he perdido algunos objetos necesitan curar a alguien sí, por allá están todos hechos pelota bueno y ya podemos entrar sí evidentemente pero antes vamos a revisar este plano y después vamos por el otro a ver acá y algo no fue la cola del caballo que se movió bueno, acá parece que necesitan ayuda acá tenemos una botella un objeto coleccionable vamos a verlo que es plato de campaña de agujeros los dos platos de este juego tienen agujeros no era práctico para comer pero podía salvar la vida al soldado la bolsa del plato de campaña se llevaba a la altura del riñón al explotar un proyectil este plato retenía la metralla abrazadora que salía disparada algo que hería al soldado pero le permitía seguir vivo los platos de campaña se ennegrecían con humo para que no brillasen al sol ah, a ver claro si no le cantaba mucho ahí, ¿no? este quiere agua bien, vamos a ver qué tenemos acá acá podemos bajar por esa escalera me imagino yo te vi también esta es una carta de un soldado prusiano 6 de septiembre del 2014 querida hija estamos avanzando por la campiña francesa el paisaje es hermoso preferiría estar disfrutándolo contigo antes que matando a gente ¿no? sí, como que sí pienso en ti a todas horas tu padre Wolf Blanc a ver si hubiese algo más pero no sé si ya te voy a dar el agua ya tengo la botellita nada más tengo que encontrar el líquido así que vamos a seguir explorando un poquito dejamos varios lugares atrás ahora requiere este señor una cruz requiere parece este hombre ¿qué hace? necesita ah, venda, venda venda, listo acá tenemos una cruz vamos a llevarle la cruz al muchacho que es pobre Ana, ¿no? zarpada, empezada la cruz para ella a ver si nos da algo el cambio o no me necesita las benditas encontramos otro objeto vamos todavía peine para piojos en sus diarios los soldados solían narrar su batalla perdida contra piojos y ratas en las trincheras aparte de los polvos para piojos la única prevención era este peine dentado de metal cuando los soldados tenían permiso para salir de las líneas recibían friegas de agua caliente y escaldaban escaldabanse su ropa o les daban un uniforme nuevo bueno, ahí ya parece que no había más nada así que tenemos la tienda y el portón ese que nos pasamos de largo así que tenemos que ir a revisar eso ahí encontraremos seguramente una fuente de agua epa dejamos la botella y tenemos una pala no, esta la pala no la necesita a ver si puedo hacer lo voy llevando para más adelante bueno, no sé me voy a llevar primero la botella no sé qué será primero acá hay agua pero agua en el piso no, no acá hay un tacho vamos a entregar a ver qué hay acá adentro nada y en este otro un serrucho por dios son muchas cosas qué mierda me llevo la puta que lo parió bueno ya sabemos que está el serrucho la pala él quiere el serrucho bien hay que acordarle seguramente una estremida pobre tipo no 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 papap papap ahí y ahí no lo puedo ver porque estoy mirando arriba uno se que le re ya empieza a ser más complicado cada vez estos guitar hero de medicina ahí tenemos agua tenemos calcetines a ver calcetines engrasados los calcetines empapados en grasas refinada y cubiertos con formol eran la forma más efectiva de combatir el frío la humedad la congelación y otros males eso era al menos lo que hacían creer a la gente por muy eficaces que fueran un par de calcetines bien secos sería siempre el mejor amigo de un soldado miramos le hacían poner los calcetines empapados acá tengo una botellita vamos a llenarlo con agua y vamos a llevarle todavía podemos usar el serrucho ¿eh? ¿hola? ¡ah! ¡qué boludo! la palanca del otro lado tenemos que ir por el otro lado bueno ¿qué había? el serrucho acá me llevo el serrucho por las dudas lo necesito para otra cosa ahí está la palanquita nos metemos por acá y ahí tenemos el agua vamos a llevarla ya sé que es ida y vuelta ida y vuelta pero bueno como ya sabemos lo que tenemos que ¡epa! ahí está necesito la muleta la muleta ¿la habíamos visto? bueno capaz que la pala la usa como muleta agarramos esto y dejamos el serrucho ahí bien hay que acordarse siempre donde se quedan los objetos por las dudas le llevamos el agua al muchacho y voy a buscar la pala por las dudas de que sea eso lo que quiere como muleta porque me parece tengo la valla idea que era así necesitamos las vendas para ver otro tipo que está a la derecha de todo ¿eh? a ver con su avita todo contento chaval toma ahí está perfecto bueno nos queda para usar bueno para usarnos tenemos el serrucho que ya sabemos donde está el agua ya lo usamos vamos para este lado acá claro no sé si el serrucho servirá para eso más bien para esa cosa para un hacha a ver manual de enfermería el esfuerzo bélico exigió ¿el esfuerzo bélico? exigió de repente un amplio puerto cuerpo de médicos y no había suficiente personal cualificado empezaron a publicarse y distribuirse manuales que sirvieran a los voluntarios para practicar los manuales proporcionaban un sinfín de soluciones prácticas a los problemas médicos y logísticos en el frente tal vez como la manera de entabliar o como hacer una camilla utilizando rifles y sus correas y tenemos otra vez todos los objetos creo ¿no? me parece ¿sí no? ¿sí sí? o os falta una nota ahí abajo no sé bueno no me queda otra porque para arriba ya no podemos ir para acá tampoco no nos queda otra que probar con el serrucho a ver si si el serrucho sirve para cortar ese poquito que falta del árbol para que caiga ¿no? lo habíamos dejado en este lado si bueno vamos a probar vamos a probar no perdemos nada solo tiempo que bueno ir y vuelta ir y venir no pasa nada disfrutamos del paisaje a ver ahí está una genia agarramos esto que lo vamos a usar seguramente como vendas y vamos al tipo ahí que necesita ah no no es una venda lo que necesita es un soporte para el brazo eso no es una venda es un de estos no es si soporte para el brazo no se como se llama bien debe tener roto o algo y vamos otra vez uff enredamos una perfecto perfecto la musiquita del éxito de la misión perfecto acá están pidiendo algo a la izquierda hay uno acá atrás y pasamos por ahí antes no lo vimos o más bien no estaba al evento cuando pasamos vamos a dejarlo de ahí perfecto este es un alemán creo una inyección que paso que paso me erré uff bueno dale viene a los pedos este boludo puta madre dale dale una vez más vamos vamos no que manco por el amor de dios no hasta que me pare no 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 ahí va ahí va ahí va le sacamos una bala ¿no? no 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 ahí perfecto vamos Ana los oficiales franceses hablaban de Bélgica el ejército alemán se disponía a probar un arma nueva cerca de Ypres la ciudad de Ana papá Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro a las afueras de la ciudad los aullidos de las sirenas recibieron a Ana el gas mortal ya estaba aquí ok bueno vamos para la izquierda primero a ver qué pasa nada nada venga cómo hace con alto baile si necesitan ayuda para allá bueno este busca quizás a su hermano ¿no? o a su papá o algo así y está ahí arriba así que vamos a intentar ayudar hay una bomba tirando ese gas de mierda esa como que la palmo acá no podemos ir parece que falta una llave o directamente no se puede ir ah por la cosa esta podemos ir pero vamos a revisar esto mirada así que subamos hola ah me olvido que pegan con el cuadro vas a llorar a la señora muy bien un poquito de agua perfecto mission accomplished merci merci bouquet ahí nos dio un objeto coleccionable que dice peonza de madera peonza de madera con cuerda juguete típico de la época durante la guerra los juguetes tenían cada vez mayor inspiración bélica con los juegos de mesa los niños podían recrear famosas batallas otros objetos ridiculizaban al enemigo tras la guerra juguetes y juegos recobraron un carácter más pacifista si me mando por acá me mato seguro vamos a bajar por acá ahí no podemos hacer nada no ah que bueno la puerta para esa vista por acá abajo por acá abajo ahí y bueno a ver ya están reunidas perfecto era la mamá yo tenía cara de pibe ¿qué crees tío? jajajaja la usa por acá otra puerta y patroden nada por la izquierda seguramente podemos subir ahí esto tiene una pinta de romperse y caerse a hacer de mierda si paso despacito si paso despacito se rompe a ver si paso despacito se rompe a ver ahí está yo creo que si pasaba corriendo se rompía agarra... ¿qué? ah esto lo necesito pensé que era un coleccionable bueno ahora vamos para arriba a ver otro de estos mirá... este... eso que está ahí de piedra abajo no es lo que... uuuh empecé a mirar a ver eso que... ese montículo de piedra quería decir no sé si era capaz para otro personaje pero me parece que no... ah mira necesitamos encontrar más de estos eh bueno la palanca seguro será para cuando... tenga todo en clase vamos para la derecha bueno acá tenemos uno grandote pesa... que pesa eso eh ahí va ese creo que nos faltan dos a ver donde... están ¿no? ¿qué pasa si me veo esto? ah mira buenísimo entonces vamos a buscar ese allá abajo cayó a esta altura supongo ¿no? si y nos faltaría uno eh nos faltaría uno chiquito que evidentemente acá arriba no está por lo menos no lo he visto o para, 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 para vamos a intentar tirar de la revanca por la duda que haga algo no está bien no sé si se llevaría en un orden me parece que no yo vine por ahí para allá ya fui por acá no puedo seguir avanzando tengo que volver a ver a ver a ver a ver si paso rápido no, no se rompe al final esto entonces vamos afuera para allá no y ahora a ver a ver a ver a ver a ver esto no dice nada estoy revisando de vuelta por acá porque no se me ocurre otra cosa quizás estaba ahí a la vista y yo no lo vi con esto no puedo hablar algo del auto que me sirva, parece que no bueno, entonces, sea lo que sea, estaba por ahí y no lo vi si me queda la pista, el palomo de mierda ese que cada vez que toca el oso te dice no, no, ya fue es como que te ofrece la pista y si no le da bola después se ofende y no, ve, ahí se va si tocas ahora no te da ni mierda vamos a revisar de vuelta para acá por las dudas esta rueda no, no, bueno arriba no creo porque lo que se ve es eso nada más y parece que no lo hice nada acá, claro que vas para subir arriba va a subir arriba, no vas a subir para abajo bueno, a ver, a ver donde carajo encontramos eso acá habíamos encontrado una hay un tipo que tendríamos que ayudar pero acá no podemos pasar de ninguna manera acá no podemos hacer nada a ver acá no se quiere tirar esta paleta como que se quiere cagar, pero no hace absolutamente nada vamos a subir un piso más y vamos a seguir indagando, a ver qué onda ah, la tenía la pieza pero qué especial, ¿dónde la tenía la pieza esa? la puta madre ahí, ¿cómo se va a funcionar eso? ahí está tira toda la mierda y ahora podemos ir por ahí por donde estaba esa gente, ¿no? portita, pajoba ah, claro, pues están re atrapados, pobre gente y nosotros intentamos aplastarlos bueno, a ver palanca ahí, perfecto yo ya me iba a subir, boludo, con todas las áreas ahí me iba a semiar sí, buple hola, señor a ver qué viene, uh, ¿los dos juntos? es más difícil, eh uh, me era mal si me piden tocar el cuadrado y la Y al mismo tiempo la X y la Y al mismo tiempo me van a costar un huevo a ver, bastón roto la empuñadora es lo único que queda de este bastón el bastón fue esculpido cuidadosamente como un recuerdo de las trincheras por desgracia, un bastón roto no le sirve a nadie y nos quedan todavía objetos por encontrar bueno, a ver por acá no podemos subir a ese amigo ya lo ayudamos así que yo creo que nos tenemos que tomar el palo de este lugar ya tendríamos que volver al automóvil seguramente me imagino yo, ¿no? o quizás cuando salgamos de esta iglesia acontezca algo este no dice que todavía por ahí está ese problema habíamos gente que pasó por atrás están las personas que ayudamos pero ya fui para allá, amigo no se me ocurre nada más y parece que sí que todavía tenemos que hacer algo ahí la puta madre ¿cuántas ideas igual, la loco? ¿cuánto vamos ya? 24 minutos, la puta madre a ver ¿qué queda por hacer, no? ahora no tengo nada, ¿no? encima no, no ese engranaje que como me troleo, boludo a ver si, bueno, a ver al señor este que le sacamos las cosas ah, hay una puerta allá, boludo pero no, ¿cómo hacemos? ¿por el otro lado? a ver ah, que boludo ahí está la puerta, mirá seguramente quien esté viendo este dirá estaba diciendo que estaba ahí la puerta ¿qué tal? ¿sos un pelotudo? jajaja bien, guardando los avances y seguimos por aquí ¡eh, ya! no veo sombrita alguna, eh bueno, lo típico, una palanca vos no usas el bastón ese que tenés en la mano, ¿verdad? una cuerda bueno, la cuerda se levantará usando la palanca esa, supongo una cuerda ¿vale de acá? nada único lugar para acceder escaleras hacia arriba socorro sí, bueno primero primero lo primero vamos a revisar bien bien la mesita esa la puedo traer para subir ahí es lo que estoy viendo ya de entrada ya va señora, ya va no se desespere a ver ¿qué hay acá? llave, ahí tenemos un objeto un cuadro que tiene el 1 y 4, el 14 bueno hay que tener en cuenta ese número por si lo necesitamos para alguna cosa que creo recordar que sí ahora que lo vi 14, el borracho acá no hay nada la señora está del otro lado subimos por acá otro mueblecito bien, objeto una taza una cuña las letrinas se instalaban normalmente fuera en el patio de las casas de toda clase social por eso de noche se utilizaban cuñas en los hogares más favorecidos los criados se encargaban de vaciar las cuñas ok ok y por ahí vinimos un 11 y un 6 pero el 11 está diferente del 6 pero bueno teníamos el el 11, el 6 y el 14 ¿no? aunque aunque puede ser que el 6 sea número y el otro sea número romano entonces sería 26 y el otro lugar de 14 sería 14 porque era un solo palito entonces sería 26 y 14 ok mmm por este lado no había nada ¿no? no bueno la ventana tampoco eso es si se viene pero ¿cómo paso yo para allá? ese es el dilema ah, pará no, está bien con la que ya subo pero acá vine bueno acá tenemos la puerta esta es por donde entramos al principio para ver a la izquierda no hay más nada ¿no? no acá no hay nada vamos a ver si la puerta esa nos pide alguna contraseña ¿no? yo creo que pedía una una llave ¿no? por lo que... si, una llave bueno, en esta parte me parece que me voy a quedar trabado re bien y como ya vamos 28 minutos vamos a dejar el video por acá yo voy a seguir indagando un poquito por mi cuenta y luego cuando descubra cómo seguir empezaré a grabar desde ese momento ¿no? así que bueno como siempre digo muchísimas gracias a todo gente por estar acá por ver el video por comentar como siempre por esparcir su buena onda y nos vemos en el siguiente video hasta luego